¿Qué es lo que tiene? Yo no lo niego, estoy agarrando una bestia. ¿Es cierto? ¿Es verdad que el dueño lo encontró con la yegua a usted? Sí. Entonces, ¿cuál es la situación? No, no, me dio en baixa de galleta. No, no, ¿por qué entonces usted agarra a ese yegua? ¿Cuál es la situación? Que le dio deseo. ¿Que le dio deseo? Sí. ¿Pero usted no tiene mujeres? Sí. ¿Entonces qué? ¿Los animales le gustan más que la mujer? Me gustó. ¿Qué dice el dueño ahora lo está acusando y que lo va a someter por coger la yegua? ¿Y cuántos le han cogido? Yo le he visto y no lo ha hecho preso. ¿Usted estaba acostumbrado a eso? No, señor. La segunda vez. ¿Cuántas veces usted tiene relaciones con la yegua? Dos veces. ¿Dó veces? Sí, para allá voy. El primero que trajo. ¿Cuál es el nombre suyo? Luis Herrera. ¿Eddie Herrera? Sí, Luis Herrera. Luis Herrera. Luis Herrera. ¿Para? ¿Está bien? ¿Está bien para allá? ¿Esto es el nombre de ellos? ¿No podemos mandar? ¿Está bien para allá?